Amigos de la Tribunera, qué gusto saludarles en una edición más de la opinión que nadie pidió. Hoy para hablar del regreso de la violencia a los estadios del fútbol. En el último año ha sido gradual el incremento de la asistencia en los estadios en las diferentes plazas. Desde el 10% hasta el 20% o el 50% de la capacidad de los diferentes aforos se ha ido dando a raíz de la pandemia por la COVID-19. Dependiendo la plaza y el número de contagios, las autoridades gubernamentales como la Liga MX y los clubes analizan cuánta gente recibir. Esta jornada fue violenta en las gradas. Es increíble que a pesar de que vivimos en una etapa complicada, de que debemos de mantener la sana distancia en los estadios, se den casos de violencia. El primero fue lo que ocurrió en Puebla. Patético, un aficionado termina pateando a una chica y de inmediato se difundió el nombre de este agresor. La pregunta es, ¿las autoridades darán con él? ¿La Liga MX lo vetará de por vida? ¿Habrá un castigo? Bueno, simplemente tendremos que esperar para ver cómo reaccionan las autoridades. Posteriormente en el clásico Reggio Montano, un partido caliente, dos aficiones que tienen una gran rivalidad y de nueva cuenta se da un bochornoso momento a las afueras del estadio universitario. Dicen que el estadio universitario es el más seguro y este tipo de incidentes se ha dado en diferentes ocasiones. No es la primera vez, aunque el Club Tigres y las autoridades de San Nicolás se encargan de decir que nunca pasa nada, realmente siempre hay incidentes. El día de hoy se les fue de las manos porque se hizo público, porque una aficionada de rayados grabó desde las alturas cómo se fueron sobre una aficionada de rayados y cómo corretieron a otro. Aquí no es necesario mencionar si la responsabilidad es del club, de las autoridades o de la Liga MX. El que organiza el evento es el principal culpable y eso hay que señalarlo. Plaza en la que hay violencia es responsabilidad de los clubes, o les falló el protocolo de seguridad o no tienen la capacidad para controlar este tipo de cosas. La decisión más sencilla y más fácil es erradicar aficionados. Todos sabemos que dentro de los grupos de animación, dentro de las barras, se esconden delincuentes. Yo no digo que en las barras existan rateros, drogadictos, alcohólicos, no, no, no. Dentro de ellas sí se esconden personas que no son gratas en los estadios, que no deberían de estar en la cancha. Y las mismas barras saben quiénes son los que no deben de estar y sería momento para que las barras tomen la palabra y digan este y este y este no debe estar aquí porque no nos representa. Las barras tienen ingresos importantes anuales por partido, por temporada, y ellos deberían de cuidar sus ingresos y cuidar su imagen. Es cierto que es difícil que alguien confíe en las barras, pero son un modelo de negocio y ellos deberían de cuidarlo como tal. Quien no tenga las cualidades para estar en una barra, quien sea más delincuente que porrista, quien sea más agresor que aficionado, debe estar fuera y las mismas barras deben de señalar qué aficionados merecen estar con ellos y cuáles no, quiénes son responsables de violencia y quiénes no, quiénes agreden y quiénes no. El buen juez por su casa empieza, la ropa sucia se lava en casa y las mismas barras deberían de sacar a esos tipos que no merecen estar en los estadios. Porque al final de cuentas, los únicos perjudicados son ellos. Hoy la Liga MX manda un comunicado en donde dice que habrá cero tolerancia. Hasta el 2021, cuando tenemos más de 20 años con violencia en las barras, cuando sabemos que en las barras hay gente que no debería entrar a la cancha, es en serio, cero tolerancia hasta el 2021. ¿Y qué va a pasar? ¿Habrá veto? Porque la última vez que hubo un veto en el gigante de Oseo por violencia, al final de cuentas se retractaron y lo quitaron. ¿Qué va a hacer la Liga MX? ¿Realmente la Liga MX tiene cabeza para hablar con las autoridades? ¿Realmente las autoridades gubernamentales de cada plaza, municipales y estatales, tienen cabeza para atender la violencia dentro de los estadios? ¿Realmente los clubes quieren atender esto? La solución es muy fácil. Erradicar las barras. Y no me refiero a que quiten a los aficionados que cantan, que saltan, que brincan, que hacen negocio. Las barras, los líderes y los aficionados que pertenecen a estos grupos de animación saben quiénes son violentos y saben quiénes merecen y no merecen estar en la cancha. Es una decisión importante. Es el momento para que las barras decidan quiénes forman parte de ellos y quiénes no. ¿Qué va a hacer la liga MX? Gracias.